Paso a paso Jairo va reescribiendo la memoria, va arrastrando el silencio de los muertos que resisten al olvido. Va enterrando la indiferencia que sembró en 60 años la violencia. Entre columbarios del cementerio central de Bogotá, él comienza a relatar un nuevo capítulo en Colombia. La reconciliación es una arquitectura que exige en lo fundamental de reconstruir esos relatos omitidos sobre el conflicto. Siempre hemos tenido los colombianos un relato hegemónico sobre el conflicto que ha reproducido la violencia. Y es que hay un Estado que está exterminando a un enemigo interno. Otros colombianos también apuestan porque de una vez por todas la historia del conflicto se abra en cartas de verdad. Que el relato construido por intelectuales de vertientes distintas permita esclarecer lo que la voz hegemónica ha intentado acallar. Temas tan importantes como el hecho de que el conflicto no empezó con el surgimiento de las guerrillas, sino que desafortunadamente la insurgencia en Colombia es causa de una gran violencia estructural, muy profunda y permanente hoy aún vigente en la sociedad colombiana. Estos colombianos tienen claro que sólo quien conoce su pasado puede evitar que se repita. Que sólo quien conozca los orígenes del conflicto que ha dejado más de 7 millones de víctimas puede apostarle a cambios profundos en la sociedad. Las responsabilidades son muchas. Los actores y los determinadores de lo que ha sido la violencia en Colombia han sido muy poderosos, muy diversos y el tener esa lectura amplia yo creo que va a ser una ayuda para las tareas de reparación y para las tareas de reconciliación. Hernando se convirtió en caminante para defender la paz. Entre cuadernos del recuerdo, traza las huellas del conflicto que perduran en los territorios. Él, como muchos otros, quieren empezar a narrar la paz. Que se bajen las armas y que se levanten las herramientas y que el mundo trabaje, todo el que quiere trabajar, que trabaje. Porque con paz podemos trabajar, pero sin paz no podemos hacer nada. Sobre la mesa quedarán los insumos para que cada quien construya su propio relato de la historia, para que cada quien aporte a un posconflicto en paz. Lorena Hoyos, Telesur, Bogotá, Colombia.